De hecho, en Japón hasta los niños se van solos al colegio, ¿no? Sí, es verdad. Yo vivía cerca del colegio, pero iba solo con mi amiga, sin adultos. Pero hay muchos niños pequeños, van al colegio usando el tren, solos. Pensaba que esto es muy normal, pero no es normal fuera de Japón, ¿no?